Ah, pues hoy vamos a ver la cota inferior para el número de cruce rectilíneo. Interesantemente hace uso de los K4 puntos que vimos la clase pasada. Este, pues bueno. Nada más para recordar el número de cruce rectilíneo, es el mínimo número de cruces que aparecen de una gráfica G en todo dibujo rectilíneo de la gráfica. Es decir, donde dibujas la gráfica en el plano, pero las aristas las dibujas con aristas rectas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sabemos que K5 no es plana, pero aquí hay un dibujo de K5 rectilíneo con un cruce. Entonces, el número de cruce rectilíneo de K5 es 1. En general, pues claramente el número de cruce normal, o sea, cuando dejas que no necesariamente usas rectas, cruces es menor o igual al número de cruce rectilíneo. Para las completas, o sea, a partir de, no acuerdo qué número, 25. No me acuerdo. Este, que son distintas. O sea, que es estrictamente más grande el número de cruce rectilíneo. Pero hay instancias donde conjeturamos que son iguales, como las bipartitas completas, se conjetura que ahí es igual. Pero bueno, ese es el número de cruce rectilíneo de K. En 18 es cuando ya. Ah, en 18 es cuando ya. Ah, ok. Ahí se separa. Este, bueno, si se fijan, es equivalente a contar el número de cuadriláteros convexos que aparecen en todo conjunto de N puntos en el plano. Cuando tienes el rectilíneo, pues para la completa en específico, pues te define un cruce si solo los hilos vértices están en posición convexa. Ok, a veces es conveniente verlo así. Entonces, dado un conjunto de N puntos, ese vamos a entrar con un cuadradito el número de cuadriláteros convexos que define y con un triángulo el número de subconjuntos de cuatro vértices que no están en posición convexa. Le pongo un triangulito porque la cerradura convexa va a ser un triángulo, ¿no? Entonces, con triángulo es realmente, bueno, es que no vi cómo ponerle látex, pero es realmente un triángulo con un punto en medio y el otro son cuatro puntos en posición convexa, ¿no? Este, sea Eka el número de caristas de ese y E mayúscula K la suma de las cero aristas, uno aristas, etcétera. Esas las llamadas a lo más caristas. Simplemente la suma de todas las anteriores. ¿Ok? Pues resulta que el número de cruce está enteramente determinado por las caristas. O sea, si tú me dices cuántas caristas tiene un conjunto, yo puedo determinar el número de cruce. Entonces, fíjense, la primera observación es que el número de triángulo, de conjuntos de cuatro puntos en posición convexa, en posición no convexa, pues se hacen en cuatro, el número de conjuntos, ¿no? Y luego se acepta el número de tuplas P, Q, R, S, o sea, de cuatro tuplas, pues fíjense que están ordenadas, tal es que R está a la izquierda de la línea dirigida de P a Q y S está a la derecha. Es decir, tomo P y Q, tomo la línea dirigida que va de P a Q y me fijo en R y S. Quiero que R está a la izquierda de esta línea y S está a la derecha. Entonces, simplemente se acepta el número de todas esas tuplas que yo pueda encontrar. Y esas tuplas puedo relacionarlas con estas dos cantidades acá, ¿ok? Fíjense, porque cuatro puntos en posición convexa me van a contribuir exactamente con cuatro tuplas de estas. Si tengo cuatro puntos en posición convexa, pues estos dos pueden ser P y Q y estos R y S, o lo puedo invertir de P a Q y cambiar los roles de R y S y a la otra diagonal, ¿no? De manera similar, un conjunto de puntos en posición no convexa me va a definir seis de estas tuplas. Fíjense, porque entonces ahí tengo el punto del centro es P, saco la línea hacia Q y entonces ya este es R y este es S. Invierto el sentido R y S. Luego voy de P a Q, R y S, invierto el sentido R y S. De P a Q, R y S, invierto el sentido R y S. Y esas son todas las maneras. Eso quiere decir que de hecho Z, el número de estas tuplas, va a ser cuatro veces el número de puntos en posición convexa, de cuatro puntos en posición convexa, más seis veces el número de cuatro conjuntos en posición no convexa. Juntando, pues esto es seis por esta suma, menos dos veces el número de cuadrados, pues yo ya sé que es seis en cuatro menos dos, ¿no? Y de ahí, fíjense, ya relacioné el número de cuadrados con el número de estas cuatro tuplas. Pero estas cuatro tuplas las puedo contar también, si se fijan, con las carizas. Porque una carista da pie exactamente K por N menos dos K tuplas de Z. Si no, una carista, es decir, que del lado izquierdo quedan K, pues estas son K elecciones para R y N menos dos menos dos K elecciones para S. ¿Vale? Entonces, tengo que Z es igual a la suma desde K igual a cero hasta N menos dos de K por N menos dos menos K por el número de caristas. Y luego simplemente hay que usar que la suma claramente de las caristas, pues es N por N menos uno, porque cada arista la estoy contando dos veces en las dos direcciones. Y hay N por N menos una aristas, entonces es N por N menos una. ¿Ok? Y entonces tengo que Z más dos veces el número de cuadrados más tres N medios, o sea, simplemente estoy escribiendo esta igualdad, pues va a ser igual a seis N en cuatro. Aquí estoy sustituyendo este, menos este cuadrado más tres medios de N en tres. Y esto lo sustituyo, este, por, con Z más. Así, este, esto ya se hacen las cuentas, les da que es N menos dos entre dos al cuadrado por N menos uno entre N. Y ya nada más este término es el que les da la sumatoria de las caristas. ¿Ok? Entonces, este, de ahí yo puedo sacar, despejar el, eh, que, dos Z, dos veces el número de cuadrados, pues es igual a esta sumatoria, que solo depende de las caristas, menos Z, menos tres medios de N en tres. Y la Z, este, ya habíamos dicho que la podemos contar de esta manera. Entonces, simplemente sustituyo y, este, agrupo términos, y aquí hay que usar que E de K es igual a N menos dos menos K. O sea, el número de caristas es igual al número de N menos dos menos caristas. Entonces, esta suma de aquí la puedo tomar, este, hasta la mitad y multiplicar por dos. ¿Vale? Y este término de aquí, este, aquí nada más tengo que usar que en el último término, cuando, este, cuando aquí sustituyo, en esta, en esta de acá, este, sí, o sea, voy a, voy a agrupar este término y este término, ¿no? Y nada más observar que cuando esto vale, este, la mitad, esto es cero. Ajá, o sea, cuando ustedes suman este más este para K igual a N medios, les da, les da N menos dos entre dos, esto les da cero. Bueno, todo esto es nada más para poder agruparlo como desde K hasta N menos, N menos dos entre dos es estrictamente menor. Ajá, por dos, porque cuento dos veces. ¿Vale? Y, este, ya me queda esta expresión, E a la K, y simplemente es cosa de, de, de ajuste, o sea, de hacer las cuentas de aquí a acá y ya, ¿no? Este, puedo expresarlo en términos de las caristas. Pero eso, eso es, eso es importante porque ya el problema del número de cruce depende exactamente, el número de cruces que vas a tener en un conjunto de N puntos depende de su, lo llamamos el vector de caristas, cuántas caristas tiene. Y entonces una manera de acotar por abajo el número de cruce es acotar por abajo el número de caristas. Vamos a demostrar, bueno, como corolario, este, tenemos que, que el número de cruce es igual a la sumatoria de N menos 2K menos 3 de E de K. Aquí simplemente estoy, este, ¿cómo se llama? Este, reemplazando esta E K minúscula por los, a los más caristas. Porque es más fácil acotarlas a los más caristas que las caristas. Ajá. Entonces, bueno, la demostración es sencilla, empiezo de este, de esto, de la que ya probé, ¿no? Y observen que E de K, pues es E de K por menos E K menos 1, ¿no? Luego tengo que, excepto para las E0, porque las E0 no hay E menos 1, agrego este término, ¿no? Pero este término, este, bueno, ya que lo escriben así, pues nada, más piense que tienen E K multiplicado por esto y en el siguiente tienen E K multiplicado por este, N menos 2 entre 2 menos K más 1 al cuadrado, ajá, lo agrupan ya por lo, en términos de los E K y les queda esta expresión, ¿ok? Que aquí es el que, el que sacaría de la siguiente y de ahí simplemente uso que esta expresión se simplifica N menos 2 K menos 3 y ya me queda, y esto se lo come el N cúbico, ¿sale? Pues bueno, este, vamos a demostrar que el número de a lo más caristas es 3 por K más 2 en 2 y una vez que tienen eso, si lo sustituyen y hacen las cuentas, que no son difíciles porque nada más es sustituir este término acá y hacer la sumatoria, les queda que el número de cruce es 1 entre 64 por N a la 4 más una, un factor cúbico, que esto es mayor o igual a 3 octavos de N en 4 que es, este, igual a 0.375 por N en 4, ¿ok? Esa es la, la cota inferior. Esa salió, no me acuerdo, el año, pero ha habido mejorías. La última es de 2008 por Bernardo, Silvia, Jesús, Leaños y Gelasio Salazar. Este, ellos son un grupo, bueno, esos mexicanos que trabajan en problemas de número de cruce. La mejor cota es 0.37996, 0.372. O sea, se le mejoró un poco. Y ya, hace tiempo leí el artículo, no me acuerdo, pero, pero es, siendo mucho más finos en estas cuantas. No parece que puedas mejorar mucho más por, por, por esta, por esta vía. Y, y la cota que tenemos, le iba a poner, pero se me olvidó, ya está 0.0004 de esta, o sea, de esta constante. Entonces el hueco que quede es muy chiquito. Pero es esta misma, esta, 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 eh, cota es, va por este mismo camino de fijarse en las caristas. ¿Ah? Esta cota es justa, o sea, el número de los más caristas no lo puede, no, hay, hay conjuntos que alcanzan esta cota. Pero ahí tienes que ver con más finura, ok, o qué pasa con las caristas y las K-1. O sea, si tengo muchas de otras, a lo mejor tienes, ¿sabes? O sea, pocas de unas, perdón, a lo mejor tienes muchas de otras y así, tienes que juntarlo todo. Pero bueno, esa es la dirección y vamos a ver esta primer cota. Ok. Para eso, vamos a usar lo que se llaman secuencias circulares que creo que ya les platiqué en el curso, que es como siguen. Supónganse que ustedes tienen un conjunto de puntos etiquetados del 1 al 1. ¿No? Y eligen una dirección. Proyectan ortogonalmente a esa dirección y escriben los números que ven. En este caso, el 1, 4, 2, 5, 3. Y empiezan a rotar su recta. Conforme rotan su recta, estos números van cambiando. Por ejemplo, aquí tengo el 4, 1, 2, 5, 3. Si se fijan cuándo van a cambiar, pues cuando paso por la línea ortogonal a la línea que pasa por los puntos. Ahí es cuando hay un cambio y ese cambio es una permutación de elementos adyacentes. Entonces, todas estas permutaciones van cambiando. Son dos elementos adyacentes que se van permutando. ¿Ok? Y si lo hacen hasta llegar a la dirección opuesta, pues entonces obtienen la misma secuencia, es la misma permutación pero en sentido invertido. ¿Ok? Entonces, una asociación circular, pueden abstraer lo que es una asociación circular. Una asociación circular va a ser simplemente de un conjunto de elementos, una secuencia de permutaciones pi 1 hasta pi m, ¿no? Donde pi y pi más 1 difieren por una transposición de elementos adyacentes y la última es igual a la primera pero en sentido inverso. Entonces, es una manera de abstraer las propiedades geométricas a un objeto meramente combinatorio. Y entonces, lo que hay que hacer es traducir la geometría a propiedades combinatorias de esta secuencia circular. es muy parecido al tipo de orden porque el tipo de orden también es un intento por hacer un objeto combinatorio de una configuración de puntos. Pero de hecho, la secuencia circular es más fuerte que el tipo de orden. En el sentido de que dos conjuntos de puntos con la misma secuencia circular tienen el mismo tipo de orden. ¿Ok? Pero no es cierto que, pero existen dos tipos de órdenes iguales pero que tienen secuencias circulares distintas. Entonces, es una clasificación más fina de los conjuntos de puntos. ¿Ok? De igual manera, no todos los, ¿cómo se llama? No todas las secuencias circulares son realizables como conjuntos de puntos. Igual que lo que pasa con tipos de orden. Ajá. Aquí lo interesante de las secuencias circulares es que han servido para dar pruebas sobre geometría. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, fíjense, ¿a qué corresponden las caristas? Las caristas corresponden de manera biyectiva con pares pi y pi y pi menos uno y pi relacionados con la transposición k más uno, k más dos o n menos k menos uno, n menos k. Es decir, fíjense, si aquí tengo este un un este es una carista, ¿no? La que va de aquí a acá. Aquí, esta sería una tres arista, ¿no? Justo cuando hago el cambio es porque me quedan tres puntos de este lado. Entonces, es justo cuando haces una permutación y de este lado te quedan tres o de este lado te quedan tres. ¿Sale? Entonces, es una manera muy clara de cada vez que veas uno de esos estás viendo una carista. Entonces, lo que vamos a hacer es contar el número de a los más caristas pero usando las sesiones circulares. ¿Sale? Entonces, vamos a definir las transposiciones críticas para acotar este EK. Vamos a probar una cota inferior en el número de transposiciones de este conjunto, o sea, las que ocurren o bien en los primeros K o en los últimos K y esas las vamos a llamar críticas y esas son corresponden a las a los más caristas. ¿Ok? Fíjense. Entonces, son las que ocurren en estos dos segmentos que pinté en rojo. Bueno, este, para fijar ideas, para, bueno, para, voy a introducir un poco de notación para, para que sea más fácil. Sigma I va a ser la transposición este, que ocurre de aquí para allá en la posición I y Sigma superíndice I va a ser la transposición que ocurre en la, en la casilla I pero viendo de aquí a acá. es decir, así. Pues ahora vamos a numerar de aquí para allá y Sigma I si se fijan es la que ocurre en K menos I. O sea, I casillas para acá y esta es N menos K, o sea, de aquí más I, la que ocurre acá. te lo estoy orientando hacia, hacia afuera. Ok, eso me va a ser útil después para, para razonar, pero nada más una, eso es para, estoy etiquetando de aquí para allá y de aquí para allá. ¿Vale? Bueno, entonces sea M ahora igual a N menos 2K, o sea, lo que queda en medio. ¿Vale? Bueno, entonces una, la permutación inicial la voy a etiquetar como AK, AK menos 1, o sea, los voy a etiquetar decrecientemente hasta A1, luego B1 hasta BM y luego C1 hasta CK. De nuevo va orientado las, las, las ASBAN de aquí para allá y las CESPAN numeradas de aquí para allá. ¿Sale? Bueno, sigma Z, la última, la, la inversa de mi secesión circular, pues todo va a invertir. Entonces va a ser CK, CK menos 1, luego BMB hasta B1, luego A1 hasta AK, porque están sentiendo inverso. ¿Ok? Para mover a AJ desde su posición inicial a su posición final, pues voy a usar estas transposiciones, la sigma J, sigma J menos 1 hasta la sigma 1 y la sigma a la superíndice 1 hasta la sigma superíndice J. Porque fíjense, si la AJ está aquí, la tengo que mover para acá. Para moverla para acá estoy usando estas transposiciones. ¿Sale? Una vez que llegue aquí, la tengo que poner en su lugar final y para eso voy a usar de estas transposiciones. Entonces, en principio, pues todo parece muy fácil porque, este, de igual manera para mover a la CJ, la tengo que mover de aquí para allá. Pues todo sugiere que, que entonces esto me va a dar dos porque tengo las A y las I. Cada una, si está en la posición I, pues la voy a mover, voy a usar I transposiciones críticas para sacarla de aquí y transposiciones críticas para pasarla de acá, dos por I. Y esto es cuatro por K más uno en dos. Lo malo es que puede haber sobreconteo porque puede ser que usé una transposición para mover una I y una CJ. Y eso es lo que tengo que controlar ese sobreconteo. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, pero vamos a estar sobrecontando. Entonces, este, vamos a, a meter un poco más de notación para ver ese sobreconteo. Digo que AJ, respectivamente CJ, está confinado hasta que es movido por un sigma uno o un sigma superíndice uno. Es decir, digo que está confinado hasta que no sale de aquí, del segmento rojo. Una vez que AJ sale del segmento rojo, ya digo que está libre. Igual con CJ, está confinado mientras se esté moviendo en el segmento rojo. La primera vez que sale del segmento rojo, digo que ya está libre. Ok, fíjense. Este, los BJ siempre están libres. Aquí hay un ejemplo para N igual a 6, K igual a 2, nada más que las permutaciones las escribieron de izquierda a derecha. O sea, las debemos de leer así. Ajá. Lo que está encuadradito está confinado. Entonces, al principio, pues las A están confinadas y las C están confinadas. La primera permutación que hago es la A1 por la B1, pues entonces A1 ya se vuelve libre. Pero A2, C1 y C2 siguen estando confinadas. En la siguiente permutación, muevo A1, pues ahí no pasa nada. Este lado, la muevo para acá, pero sigue estando confinada porque no ha salido de su segmento. En la siguiente iteración ya se vuelve libre. Y así, de aquí para adelante ya todas están libres. ¿Ok? Pero eso me va a ser útil para ver lo del sobreconteo. Bueno, una observación es que dado una sucesión circular sigma, este, donde dos elementos confinados se transponen, existe otra sigma prima donde él, con el mismo número de transposiciones críticas, pero donde nunca ocurre que dos elementos confinados se transpongan. Recuerden, confinados es que no han salido de su segmento inicial. Entonces, si tengo una donde se transponen antes de que uno de los dos salga, de ese segmento inicial, la puedo transformar en otra, en el mismo número de transposiciones críticas, pero donde se, donde ya no hay, ya no se transponen dos, ya no hay una transposición de dos confinados. La prueba es muy sencilla porque entonces, supónganse que tengo transposiciones de elementos confinados, sea sigma S la primera transposición de elementos confinados y sin pérdidas de generalidad, supongan que son dos A. Lo único que hago es, la primera observación es que esos dos elementos pues tienen que ser adyacentes en la permutación inicial porque es la primera transposición de elementos confinados porque si moví otros, pues entonces ocurrió una transposición de elementos confinados antes. Bueno, entonces, supónganse que fue A J y A J menos 1. Entonces, sea sigma prima dada por, hago las mismas transposiciones hasta justo antes de llegar a la transposición, este, la que transpone A J con A, esa no la hago. Y luego sigo haciendo las otras transposiciones. Lo que está pasando es que en un primer momento se transponían A J y A J menos 1, pero ahora digo, no, no se transpongan. Entonces, lo que va a pasar es que el resto de las transposiciones es como si lo que antes hacía A J y A J menos 1 cambiaran de roles. Entonces, no se transponen, no se transponen y van a llegar hasta el final y al final simplemente hago una transposición de ellos dos, pero ya la hago cuando ya están casi por llegar a su posición final. Y me da una transposición, este, con el mismo número de transposiciones críticas porque la que la hacía al principio era la hago al final, pero ya no hay dos elementos confinados. Esos dos elementos confinados no se transpusieron. En modo de todo antes, ¿no? Exacto, lo haces hasta el mero final y de esa manera ya tienes una transposición de elementos confinados menos y vas iterando. Siempre que tengas transposiciones de elementos confinados, pues lo haces hasta el final y con eso lo puedes transformar a una con el mismo número de transposiciones críticas pero no hay dos elementos confinados que se transpongan. ¿Vale? Y entonces, este, bueno, sí, es lo que les acabo de decir, este, sea lambda la sucesión de las as y las c en el orden que se volvieron libres. O sea, simplemente lambda va a ser, me fijo en la primera vez que un elemento a uno, un ai o un c se vuelva libre y lo anoto en una lista. ¿Ok? Este, como, si supongo que no hay transposiciones de elementos confinados, las as y las ces aparecen en orden creciente. O sea, aparece primero la a uno y luego la a dos porque si aparece primero la a dos pues se tuvo que haber transpuesto con la a uno antes de que se volvieran libres. Entonces, de hecho, sale a uno, en el orden que salen las as va a uno, a dos, etcétera, y las ces aparecen c uno, c dos, etcétera. Lo que puede pasar es que estén mezcladas. Aparezca a uno, luego c uno, luego c dos, luego a dos, etcétera. ¿Ok? Luego, este, fíjense, para i menor que j, sea aj la primer transposición de tipo aj, sigma i, perdón, la primer transposición de tipo sigma i que mueve a aj. Es decir, me fijo en aj, me fijo en sigma i, sigma i es la transposición que te lo mueve en la posición i. Entonces, en algún momento la aj llega aquí a la posición i y la transpone. Ese momento en el que la transpone, esa, esa primera vez que la transpone, que se mueve en la posición i, eso es, esto lo denoto con estos porchetes, con esta transposición. ¿Ok? Esa es crítica. Este, i lo defino aj, sigma, superíndice i, cj, superíndice, sigma, superíndice i, y aj, y esta debe ser cj, perdón, de manera análoga. ¿Ok? La primera que me la mueve de este lado a las as, y la primera que me la mueve a la c de este lado, y la primera que me la mueve a la c de este lado. ¿No? Entonces, todas las posiciones asignadas a las as, este, mueven a, al elemento que la define a la derecha. O sea, cuando estoy aquí lo muevo para acá. Por lo tanto, ahí no hay sobreconteo. No se lo estoy asignando dos veces a la misma, porque es la que, se lo estoy asignando a la que se mueve a la derecha. Lo mismo pasa con la c. Entonces, entonces, el único sobreconteo que queda es que la aj sigma i se le estés asignando a la c, a una cl sigma i. O sea, que cuando muevas una aj, también estés moviendo a la cl. Y ahí se las estás asignando. Las dos a la, estás contando dos veces. ¿Vale? Y lo mismo con aj sigma superíndice i y cl sigma superíndice j. Lo mismo cuando lo haces del lado derecho. Bueno, en ambos casos tengo que i es menor o igual a j, el mínimo entre j y l. Y en el primer caso ocurre cuando aj está confinado y c, j está libre. Entonces, en el primer paso, en el primer caso es justo cuando la aj no se ha movido por primera vez y la c es la que se mueve. ¿Vale? Pero en ese caso, c, j está libre porque ya vino desde el otro lado. Entonces, en ese caso, le asigno la duplicación a c, j. se la quito de aj y se la doy a c, j. Y en el otro, y de manera análoga, en el segundo caso se la asigno a la que está libre, o sea, j. ¿Vale? Bueno, el número de, de estas duplicaciones asignadas a, está acotada por uno más de las as que, que la preceden en, en lambda. ajá. Este, eh, pues sí, porque, para, cuando está en aj, hay aj menos uno. Cada vez que yo, que yo sé la, la, se las, perdón, ajá, esas, esas aj, ¿no? Cuando yo invierta todo, la, la aj va a terminar del lado derecho. Cuando yo sé las signos es porque tiene, tiene el intercambio por un cj, pero eso no va a ocurrir más de j a veces, porque ese es el, el número de, de índices en el que va a quedar. ¿Sale? Entonces, como mucho lo voy a hacer j, esa es una cota. La otra cota es, el número de c, es que, que aparecen después de a, en l, porque cuando yo se lo asigno, pues es una c que, que saca. Y esa, entonces, para cuando eso ocurre, a ya apareció en la lista de lambda. Saca una c, que va a aparecer después, pues se va a volver libre y va a aparecer después en la lista de lambda. Se vuelve la vuelta, ¿no? ¿Cómo? Un poco de la vuelta, o sea, no se olviden que vean. Si se vuelven de a, se van para c. Ajá. Sí, bueno, los que saca, van, se vuelven libres. Se van a volver libres en algún momento, pero a ya apareció, ya apareció en, en el segmento del medio. Por lo tanto, ya aparece en lambda, entonces es una cota de, los que tú veas que aparezcan después de a, no pudiste haberle asignado más de ese número de duplicación. ¿Ok? Pero son dos cotas distintas, pero hasta cotada por ambas. Bueno, y lo mismo, tengo una cota análoga para la C. ¿Ok? Entonces, o sea, miu de lambda a j y miu de lambda a c j, el mínimo de estas cotas, de ambas. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar, o mejor dicho, voy a darles por encima la demostración, que si ustedes suman sobre j igual a 1 hasta acá, estas ambas cotas, tienen exactamente k más 1 en 2. Y la forma de demostrarlo es sencillo, fíjense, consideren la, la, que lambda fuera a 1, a 2 hasta acá, y c1, c2 hasta ck. ¿No? En este caso, habíamos dicho a, la cota para lambda, es, está cotada por el número, por ejemplo, tomen a 2, ¿no? Que te, que te, que te preceden en, en a. Ah, pues en este caso, si tienes a j, pues es j. o el número de los que aparecen después que, que tú en, en la, en lambda, en este caso son todos k. Pero como tomo el mínimo de esas dos cotas, entonces me quedo con j. ¿Vale? En el caso de las es, es el mínimo de los que, el que te preceden a, si tengo cj, pues me preceden j. Pero ¿cuántas as aparecen después de mí? Pues ninguna. Entonces en ese caso el mínimo es cero. Entonces tengo que, que en este, para esta permutación en particular, eh, miu lambda de aj es igual a j, y miu lambda de cj es igual a cero. Entonces esto vale cero. Entonces para esta en particular es la sumatoria, desde j igual a uno hasta acá, de las, este, de las j, pues eso es k más uno en dos. Pero ahora, fíjense, pasen de una lambda que ustedes quieran a otra lambda, y vayan haciendo permutaciones de elementos adyacentes. Cuando hacen eso, como las a i se aparecen siempre en el mismo orden, y las c j, lo único que están haciendo es cambiar, una c i por una a. Cuando hacen eso, este, cambian, estas cotas cambian de manera correspondiente. Porque entonces, si antes aparecía uno menos, ahora, uno, perdón, esta acá se vuelve camino sumo, y esta i se vuelve, este, crece en uno. Entonces las cotas no cambian, esta suma se mantiene, se mantiene invariante. ¿Sí lo ven? Entonces, este, pues, pues ya, o sea, la, 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 la suma se, de hecho se, se va manteniendo igual a, a justo cuando, a cuando llegan a tener este, j de ellos de este lado, ¿no? Sí. Pero ahí, justo se compensa, las dos cotas, o sea, lo que pierde uno lo gana la otra, y se mantiene invariante. Yo no quise, a, hacer más las cuentas para, no tardarme más, pero esa es toda la idea. Y ya con eso, pues ya acabamos, porque, este, el número de esas transposiciones, el total, pues, ¿cuántas tengo? Pues, hay, este, el número de estas es cuatro, por k más uno en dos, porque de cada una de estas tengo, como, como es aj, y todos los sigma, i son, este, menores a j, pues es la suma desde uno hasta, hasta acá. Cuatro, cuatro veces, pues, que es cuatro, k más uno en dos. Pero estoy sobrecontando como mucho, k más uno en dos, y entonces, existen al menos tres por k más uno en dos, este, transposiciones críticas. Y eso me prueba una cota inferior, para el número de, 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 a lo más carista, de tres k más uno en dos. Y ya, esa es la, la prueba. Entonces, esta fue la, la, una de las aplicaciones de secuencias circulares. Este, y, y por este camino se fueron mejorando las cotas. eh, y, y ya no sé si, eh, yo creo que todavía se puede mejorar la cota inferior, pero no tengo idea de cómo. O sea, sabemos que la cota superior, eh, que tenemos no es óptima, porque la podemos mejorar cuantas veces queramos. Pero no sabemos el límite, no sabemos cuál, no tenemos un, una hipótesis de cuál debería de ser el, el valor real. Entonces, no, no, o sea, no sé si, no creo que si te fijas por este camino, el, el límite sea esta, a lo mejor sí. sí. Ajá, no tenemos idea, simplemente lo podemos mejorar, pero no, no tenemos, es, es curioso porque sabemos mucho más del número de cruce rectilíneo, comparado con el número de cruce normal, o sea, las, la diferencia en las cotas es mucho más pequeña que la del número de cruce normal para la completa, pero entendemos mucho menos, porque en el, en la, en la, en el caso general tenemos una conjetura de cuál debería de ser el valor, tenemos varios ejemplos de dibujos óptimos, entonces sabemos cómo debería de ser, o sea, sabemos, como que ya sabemos cuál debería de ser la respuesta, pues esta es la respuesta, y hay un número de dibujos óptimos y creemos que a la hoja la lista es finita y demás, pero el número de cruces, hemos demostrado, sabemos más, pero entendemos menos, no sabemos cómo, cómo hacerlo, pues podemos generar conjuntos de diez mil puntos si quieren, con pocos números de cruce, pero no, no entendemos qué está pasando, pues, y por lo mismo no sabemos qué camino para, para ver, para dónde, o sea, si, si tiras por la cota inferior o la cota superior o si, y también empieza a haber un poco de rendimientos decrecientes, porque la gente que no está en el área, si cada vez cuando mandas un artículo, bajamos la constante de 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, o sea, como que empiezan a no ser tan interesante hasta que ya tengas el resultado final, pero sí, así las cosas. Bueno, Chao, por hoy.